Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí a Time for Review. Tenemos hoy nuevo sorteo de nuestra colaboración, sorteos colaborativos con la tienda china Tiny Deal. Para los que no conozcáis a la tienda Tiny Deal, os refresco la memoria. Tiny Deal es una tienda online, una tienda china que vende productos de distintos tipos, principalmente productos tecnológicos, aunque también vende de otro tipo de productos. La verdad es que es una tienda que aquí en Time for Review solemos recomendar habitualmente, básicamente porque muchos de los productos que venden son productos que hemos probado aquí y además es una tienda fiable, es una tienda en la que compras y los productos te llegan y que además tiene una atención al cliente bastante buena y satisfactoria. Así que nada, hoy tenemos un nuevo sorteo como he dicho y aquí tengo el producto a sortear. ¿Y qué es esto? Diréis, pues esto que podéis ver aquí en la cámara es un pequeño mando Bluetooth, ¿vale? Un gamepad, para los que lo conozcáis por este nombre, un gamepad que podréis enlazar por Bluetooth a vuestro móvil, a vuestra tablet, a vuestros productos para poder jugar a juegos pues en situaciones, digamos, de movilidad, ya que es un mando muy pequeñito, como podéis ver en la imagen, es un mando que puedes llevar incluso como llavero o que podríais llevar en una cartera o similar y que pues os permitirá pues echar esas partidas ahí en situaciones, pues por ejemplo en el medio de transporte, cuando estéis fuera de casa, incluso en casa pero estéis en el sofá y pues queréis hacer una partida a ciertos juegos como juegos de coches, juegos de fútbol, juegos en los que quizás manejar la pantalla táctil no resulta lo más cómodo pues para poder echar una partida ahí cómodamente y guay. Así que nada, aquí tenemos ese producto que como siempre aquí en el canal dentro de los próximos días publicaremos el análisis del mismo. En el enlace de descripción de este vídeo os he dejado también un enlace de compra ya que es un producto low cost y que igual oye pues podría interesaros comprar pues para regalar a alguien, para vosotros mismos o para lo que sea. Os recuerdo, es un sorteo internacional, es decir, puedes participar seas de donde seas, España, Latinoamérica, el resto de Europa, África, de donde seas, podrás participar y por otra parte es un sorteo gratuito y eso quiere decir que es un sorteo que no os costará nada si ganáis el producto, ni envíos ni nada. Se os será enviado de forma gratuita y esto es así pues porque Tiny Deal es la encargada de enviaros una copia o una, digamos, una nueva unidad, no la que estamos probando aquí, sino una unidad nueva directamente a vuestras casas. Así que nada, por un lado os deseo mucha suerte a todos los que participéis y por otro lado os pediría el gran favor de que participéis todos los que podáis ya que pues el hecho de que podamos seguir haciendo sorteos como estos depende principalmente de que usuarios como tú podáis participar, que aumentéis el número de usuarios participando y oye Tiny Deal diga, ostras, aquí hay mucho movimiento, vamos a seguir dándoles productos a estos usuarios que tanto nos siguen. Así que nada, un saludo a todos chicos y chicas, nos vemos en los siguientes vídeos y mucha suerte. ¡Hasta pronto!